Quería aprender español para algunas razones. La primera, mi novia es de Puerto Rico y quiero tener un futuro con ella, así que es muy importante que hablo español. Pero aparte de eso, trabajo en ventas y específicamente en mi zona hay una comunidad de nativos de español muy grande, entonces español es una habilidad muy importante para vender y para hablar con las otras personas. Aparte de eso, quería probar que podía hacerlo. La mayoría de las personas en los Estados Unidos no hablan otra lengua, entonces para mí es importante que trate de comunicarme con otras culturas y gente y personas. Antes de Accelerate Spanish, en realidad no sabía nada. Solo tuve experiencia con alemán, pero después de cuatro años en la escuela secundaria todavía no podía tener una conversación. Quería aprender mucho más rápido, pero antes de usar Accelerate Spanish, solo sabía frases como ¿dónde está el daño? O más como frases como ¿dónde está la biblioteca de películas comunes? Pero nada útil. Accelerate Spanish me dijo la estructura y los recursos para ser exitoso en español. ¿Cómo estaba diciendo hace un año? No sabía nada. Pero la cosa más importante es así con Accelerate Spanish, es posible que puedas alcanzar un nivel intermedio o avanzado en solo un año más o menos. Ya hice una entrevista para recibir un nivel oficial para mi español, pero después de la entrevista estaba hablando con la entrevistadora y ella me dijo que por supuesto voy a recibir un nivel intermedio como B2 o tal vez avanzado como C1. Así que con Accelerate Spanish es más que posible para recibir un nivel o para tener la capacidad para hablar con cualquier persona. Este programa es muy diferente que el resto y en la manera buena. Me encanta el proceso. Aprendí la estructura de español en inglés y por eso podía entender la mayoría muy temprano y muy fácilmente. Aparte de eso, practiqué con mi maestra y mi amiga Gabby cada semana. Y aparte de eso, Accelerate Spanish es un programa muy pragmático. No sabía que las primeras mil palabras en español son 80% del idioma hablando más o menos. Y por eso alcancé al nivel necesario para hablar muy temprano. También, y la cosa más importante, Accelerate Spanish no está diciendo que vas a aprender todo. Es más como con Accelerate Spanish vas a aprender todo lo que necesitas para tener su propia aventura con soporte continuo del programa. Tiene la combinación perfecta como conversaciones con mi maestra, como experiencias y recursos. Y por eso es muy fácil para aprender más como otras maneras como podcasts, series y todas esas cosas. Obviamente, ahora puedo hablar con la familia de mi novia y también con ella. A mí es muy fácil y muy divertido para mí. Y también, ahora tengo más confianza con un poquito de todo. A ese punto tengo conversaciones con nativos sin problemas. Y cuando conozco a una persona nueva y ellos hablan español, siempre trato de hablar con ellos. También mi español es un equipo en el mundo profesional. Tengo una reputación con los nativos de español. Ellos me conocen como el gringo que aprendió español muy rápido y siempre quiero hablar con todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!